Se me fue de las manos tu amor En un solo suspiro jugó Y yo tan engredido que estoy Al calor de tu cuerpo En mi pecho un vacío reclama Por siempre tenerte presente Vives en mi mente Ayer, ahora y siempre A Dios he escrito en un papel Tu aroma impregnado en mi ser Mi conciencia ha derramado Mi conciencia exige tu amor En mi vida el recuerdo de tu gran amor Permanece latente Vives en mi mente Ayer, ahora y siempre Triste y vacía Yo que entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mis días Triste y vacía Triste y vacía Esta mi vida desde tu parecida Triste y vacía Yo que entregué lo mejor de mi amor Lo mejor de mis días Triste y vacía Triste y vacía Música A Dios he escrito en un papel Tu aroma impregnado en mi ser Mi inconsciencia derrama dolor, mi inconsciencia exhibe tu amor En mi vida el recuerdo de tu gran amor permanece latente Vives en mi mente, ayer, ahora y siempre Triste y vacía, esta mi vida desde tu partida Triste y vacía, yo te entregué lo mejor de mi amor, lo mejor de mis días Triste y vacía, triste y vacía Esta mi vida desde tu partida, triste y vacía Yo te entregué lo mejor de mi amor, lo mejor de mis días Triste y vacía Hay un gran vacío en mi vida, desde tu partida me atormenta el sufrimiento No aguanto este tormento, no sabes lo que siento No puedo vivir sin tus besos, me dejaste solo sufriendo y soñando No puedo vivir sin tus besos, me dejaste solo sufriendo y soñando No puedo vivir sin tus besos, me dejaste solo sufriendo y soñando No puedo vivir sin tus besos, me dejaste solo sufriendo y soñando Pero que amarga en mi vida, triste y vacía Una vez más, toda mi fe está perdida Pero ya quiero callar, triste y no quiero nada mientras Triste y vacía Mira que mala experiencia, la que amarga con mi vida Gracias por ver el video